Mueve la cadera, mami, hazlo como tú sabes, mueve la cadera, mami, hazlo como tú sabes. Muévelo, báilalo, sacúdelo, venéalo. muévelo, báilalo, sacúdelo, venéalo. Mételo en fuego, y envuelvo hasta el senso donde rumble el suelo, que cuando yo te veo belando venen el celo, si te me pegas mucho se me deja el pelo, Velo, vélo, como me le bebo Me empujas y me acerco y ya me tira al suelo Que él me monte encima y sacas hasta el celo Y cuando está caliente pide que le de hielo Velo Muéve la cadera mami Hazlo como tú sabes Muéve la cadera mami Hazlo como tú sabes Muévelo, báilalo, sacúdelo, menealo Muévelo, báilalo, sacúdelo Suéltame, ella siente el flow Cuando comienza mi show Ella pide fuego, fuego Quiere que le de fuego, fuego Ella siente el flow Cuando comienza mi show Ella pide fuego, fuego Quiere que le de fuego, fuego Suéltame, yo le tapo fuego En gritos de la pistola yo hago que llegue al suelo Se moja cuando sude, ella se agarra el suelo No hay nadie que la pare cuando ella coge vuelo Llévala el cinto Déjala que mueva la cintura un momento Para que vea como tiene talento Muéve la cadera mami Hazlo como tú sabes Muévelo, báilalo, sacúdelo, menealo Muévelo, báilalo, sacúdelo, menealo Suéltame, ella siente el flow Ella siente el flow Cuando comienza mi show Ella pide fuego, fuego Quiere que le de fuego, fuego Ella siente el flow Muévelo, báilalo, sacúdelo, menealo Menealo, sacúdelo, cintura, menealo Apera, saludo, sacúdelo, menealo